Esto es una clase de la Biblia, del paraescolar, hay que hablar de Jesús Y estaban muy de moda algunos músicos como Maná No me acuerdo en inglés quienes estaban de moda Bueno, si me acuerdo, Guarra, Motoclub, en los años 90, todos esos Megadeth, Metallica, Adam Maiden y todo eso Y mira, tanto era su obsesión por creer o pensar al maestro, con todo respeto Que decía que en Estados Unidos, en Los Ángeles, existía un lugar donde había un pentagrama grandísimo Y que ahí el diablo, Lucifer, Satanás, dictaba las canciones y por eso las canciones se hacían famosas Vamos a decir que sí Vamos a decir que sí, digo, estaba chido en algún momento escuchar a un maestro decir ese tipo de cosas Pero ya después empiezas a escuchar los discos hacia atrás, no sé si a ustedes les ha tocado, ¿no? En las 45 revoluciones, en las 33 revoluciones Yo me acuerdo de los Beatles Con Sergeant Pepper Si no mal recuerdo, la canción, ¿no? Sí, habla de la supuesta muerte de Paul McCartney Number 9 Qué Con, otra vez, este, mordiste el polvo O alguien más mordió el polvo, que también le Hacías para atrás y como que salían voces Yo creo que a lo mejor es un poquito más des chances Pero yo creo que así ahí, tú vaya, que, que andas en este músico, en este mundo de la música nos podrías comentar un poco si esto es real si realmente te vuelves satánico escuchamos y que a Aaron Maiden o no cabrón de entrada si se trata de discutir un tema todo tiene su origen esto no empezó ni en los 80 ni en los 70 porque ya se hablaba inclusive de todo de hecho un mito de las canciones que se escuchaban al revés, se escuchaban mensajes satánicos de lo primero que yo recuerdo porque también estudié en la escuela católica en la primaria, lo primero que recuerdo en aquellos años, en la prehistoria fue que salió el mito de California de que la canción la volteaba y no sé cuál sea la versión real pero había una versión que hablaba de que la canción original hablaba de una historia de un hotel pero es básicamente una historia de amor pero según esto cuando lo escuchabas a Rebello lo que se escuchaba era una historia igual en el hotel pero una historia de asesinatos y muertes y rituales satánicos sí es tan difícil porque se supone que estaba en inglés cuando lo escuchabas al revés en los 200 mensajes y uno en la primaria no va a duras penas a hablar de España y ahí empezó ese mito empezó con esas canciones cuando ahí se empezó a difundir no teníamos internet en esa época bueno sí había internet pero no había redes sociales pero no había no había la difusión que existe ahorita lo cierto es que si se difundían las historias se viralizaban claro pero eso no empezó ahí estaríamos hablando de las canciones que montaron o las piezas musicales eso existe desde el medievo ahí nos meteríamos por ejemplo al metal lo tacharon toda la vida de ser satánico o de generar el mensaje satánico yo ya sabía mi papá mi papá me decía ay esa música es del pinche diablo que la chica se oye de pula a ver yo ya con un amigo que sabía inglés te lo decimos en una letra y le digo es una historia de amor no no es una historia de amor qué quieres suena así porque es un ritmo que a mí me gusta pero on jovi muchos decían ah bicho on jovi on jovi era muy fresa fresísima fresísima pero casi todos son no suena tú dices no 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 este está hablando de como que va a violentar algo como de pandilla o sea es música pero o sea quieres música que digas tú deprimente o sea ponte a oír por ejemplo había un baldoni pero por ejemplo había en sus inicios por ejemplo su diabólica la gesta lo fue o si pasa por el diablo también de hecho hay un mito porque ese disco no recuerdo cómo se llama ese disco honestamente pero ese disco no fue el primer disco de lo que pero fue el que los les pegó a la fama por esa canción pero antes de ese disco los Rolling Stones eran un rollo más psicodélico de hecho pero de alguna manera cambiaron como de sopetón de eso psicodélico a un rollo más blues blues rock y de ahí salió de hecho el mito de que según habían hecho pacto con el diablo de ahí salió ese disco porque mágicamente en ese disco salieron sus más grandes éxitos coincidencia sí porque lo meten en su primer disco de este diablo para la y según